Hola, hola a todo el mundo, alguien me regala una membresía, ya se van a poner, ya se van a poner de mendigos en el chat, esto es reto altis por Agus Dorado Y como no me voy a quitar los FPS para que no me de un bajón emocional más grande que la caída económica de 2008 A ver, Secret Way, suscríbanse, suscríbete, no hay Secret Way, a ver, demandes que Agus haya puesto un Secret Way en esto Ok, a ver, que, que, Agus, que rayos me hiciste aquí, por favor Hijo mío, ¿quién te crees aquí? Space UK, que lag más grande me acaba de dar, Dios mío de mi vida, tengo que conseguirme una PC para streamear pronto Todo el dinero que gane esto me lo voy a invertir en una PC, o sea, lo más rápido posible A ver, yo en el video dije que mi vehículo favorito era el Wave, pero cuando lo dije, no pensé que fuera... A ver, reto alt de Sati 2, Pedro, este es Pedro, Pedro puede saltar dos veces, ok, me interesa, me gusta, me gusta Con esto, Pedro recuperará su salto, en este bloque, Pedro no recuperará su salto, mejor me pongo práctica Porque siento que esto está copiado de Future Funk 2 Ah, que cuando voy en el aire, se me cuentan los dos saltos, que bien Es un concepto gracioso, y no sé si lo hiciste específicamente para mí, o si lo tenías guardado y solo te querías hacer spam, pero... Ah, aquí, perfecto, ahora qué, caigo, caigo, caigo y sigo cayendo Todo el mundo está viendo a Pedro, ahora mismo, para que no la cague de forma completamente estúpida Como cagó su matrimonio, aquí está A ver, reto alt de Moxim, con mayoría de objetos, eso no me gusta Esto no lo hiciste tú, esto no lo hiciste tú y te lo voy a probar ahora mismo Lo sabía, este es fan mío, este es fan mío 100%, pero nada, le voy a dar una práctica por lo menos Y todos los créditos van al autor original de este nivel, ojalá no me dé lag ¿Qué? Ese es mi... Ah, ese es mi icono Lo hizo para que no lo demandaran por plagio, pobrecito ¿Qué es esto? ¿Y por qué se llama The Hollow Knight? ¿Qué clase de referencia al camino del dolor es este? Pazos, sabían que me... sabía que me iban a hacer algo así ¿Qué es esta hermosura? Me encanta, voy a callarme, voy a callarme Quien sea que me haya hecho esto, lo amo Sé que me lo puedo pasar, pero es que... Yo Bien, 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 bien Ok, a ver qué tenemos aquí, un robot que va excesivamente rápido Y... Pues nada, buen nivel No me lo puedo creer Dime que esto no es lo que estoy pensando que es, por favor Y sigue más Y sigue más Los odios de... Bueno, sí, es larguísimo Lo odio Lo odio No voy a jugar esto No voy a jugar esto Se pone que es un blast processing Pero... Pero sí, sí, nada ha cambiado Ahora, ¿qué? O sea, es un... Es un blast... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es... ¿Qué es esto? No entiendo Porque no me dio tiempo A poder No puede En serio En serio O sea ¿Tú qué quieres que haga yo? ¿Que haga así? Que un bicho de Hollow Knight ¿Por qué este nivel tiene referencias a Hollow Knight? ¿Y por qué tiene mi nave? ¿Qué está pasando? ¿Será este el ultimate challenge de alto? Esto es hermoso Esto es buenísimo Como sé que no puedo confiar en ustedes Quieren que me borren la cuenta Falsos todos Gracias por jugar ¡Oh! Ok Eso ha sido más un jumpscare que otra cosa Pero ok Me ha gustado Me ha gustado Muy, muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pueden No pueden No pueden conmigo No pueden conmigo Yo me corono Como el rey del spam Y no lo digo yo El flying 357 Te recuerdo que eres el rey del spam No lo digo yo, ¿eh? Ahora estoy eléctrico Y estoy Por todo A por todas A ver Lo admito Lo practiqué fuera de cámaras Porque me ha resultado muy difícil Hola alt Mira tu nivel fab ¿Qué? Reto alt de intanques A ver No, 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 na, 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 na ¿Qué? Ok, práctica, práctica Te voy a papear Dos puntos V Pues sí, me papeó al final Me papeó bastante Ok, algo de spam Ya me gusta Sí, este es definitivamente fan mío Gracias por jugar, carajo Ey, soy alt de dos semanas después Que cogió gripe y fiebre al mismo tiempo Me faltaron unos retos Que me mandaron directamente al archivo Porque pues no lo pudieron verificar según ellos Y pues yo me los voy a intentar pasar y nada F por mi garganta, supongo Que por cierto, para los que no saben Yo me tridash 2.2.6 no funciona en esta actualización Solo para que vean que de verdad no tengo Geode O sea, no está aquí No tengo ninguno de mis plugins O sea, nada Ay, por fin Qué fastidio Eres el mejor Al suerte con tu nuevo contenido Gracias, pero Ay, Dios mío A ver, ¿has probado el spam de consistencia? No, vamos a ver Ah, ¿qué? Es todo sobre agarrar y soltar Agarrar y soltar Ay, por fin Qué asco de nivel A ver, siguiente reto Y creo que este va a ser muy original Ok, creo que este es el challenge Más fácil que he tenido por ahora Y que conste que me estoy pasando Todo esto con gripe y fiebre O sea, ahora mismo mis intestinos Se están hirviendo No O sea, es que ya puedes notar El lento descenso Al arrepentimiento en mi voz Este wave Creo que era velocidad por menos uno Y me alegro de que sea así Ay, por fin Qué asco de nivel Para cuando el wave de Slotter House Nunca A ver, ¿qué es este reto? A ver, ¿qué es este reto? Ah, ok Cuando dije spam consistente No lo refería tan literal O sea ¿Qué es esta monstruosidad? Estoy spameando con dos manos Y es súper incómodo Ay, sí, 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 sí Ay, sí Qué asco de reto Y la canción tiene copyright Para cuando otro video de Minecraft Yo qué sé Ay, cómo no El último reto tenía que ser este Ok, para explicar un poco Básicamente yo me Ok, para dar un poco de contexto Yo básicamente me pasé Bloodbath y Cataclysm Pero eso fue hace como cinco años ya O sea, estoy muy lejos de ese Prime Pero ya lo he dicho en varias ocasiones No me voy a pasar esta asquerosidad Estoy demasiado viejo Pero nada Me haré este último 10% A ver si eso cuenta No puede ser No, ¿por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Chúpenla Chúpenla Con todo respeto Pero chúpenla Chúpenla Ahora sí Ahora sí Ahora sí Buen arte No lo había visto No lo había visto Pero No lo había visto 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 Gracias por ver el video